Un polvo a tierra o puesta a tierra es un mecanismo de seguridad que protege los contactos eléctricos indirectos. Su función básicamente es derivar estas sobrecargas hacia la tierra y de esta manera proteger a las personas o a los aparatos electrónicos que están conectados a un toma de energía. Ten en cuenta que un polvo a tierra no se puede hacer en un terreno pedregoso ni arcilloso porque no cumpliría su función como se debe. El mejor lugar para hacerlo es en un terreno húmedo y con mucha tierra. Si quieres construir tu propio polvo a tierra necesitas los siguientes materiales. Una varilla que puede ser de cobre puro que es la mejor para un buen polvo a tierra o una de metal recubierta de cobre, hidrogel que es un gel especial para polos a tierra, una armella inoxidable, carbón vegetal y sal marina. Recuerda revisar periódicamente tus conexiones eléctricas. Cerciórate de no tener cables sueltos, pelados y viejos. No hagas impalmes de cable ya que por este medio se fuga mucha energía que además de ser peligrosos generan más resistencia y a mayor resistencia mayor consumo de energía eléctrica. El compromiso es de todos. Cuidemos nuestro planeta.